¡Atención a los tres de la gente! ¡Vuelve a la gente! ¡Vamos a morir a tu padre! ¡No importa lo que digan los demás! ¡Soy la mitad! ¡Yo soy aquí! ¡En la vuelta de la guada! ¡Vos volar por sí! Mi nombre es Agustín, soy militante del Partido Radical. Bueno, la verdad que si me viene estoy contento porque por ahora pensé que íbamos a sacar menos por cómo venía el radicalismo después del 2001. La verdad que un poco triste también por la realidad del país, ¿no? Porque más allá de ser radical, ser peronista, somos todos argentinos y me confía que es más del 50%. La verdad que me da vergüenza ajena porque es todo a base de planes sociales, de ITA. Me parece que la mayoría de los kirchneristas son por conveniencia y bueno, pero vamos a seguir luchando para en 2015 tener una mejor elección. ¡Vamos a morir a la pasión! 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 ¡No me importa lo que digan! ¡Vamos a todos, fuerza! ¡Vamos, chicos! ¡Al por sí! 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 ¡Al por sí!